Las alteraciones que conducen al desarrollo de tumores obedecen a múltiples cambios en la fisiología y genoma celular. En leucemias y otros tumores denominados sarcomas se producen intercambios de grandes fragmentos de ADN entre cromosomas distintos, fenómeno conocido como translocación cromosómica. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y del de Investigaciones Oncológicas han conseguido reproducir por primera vez en células humanas las translocaciones cromosómicas propias de dos tipos de cáncer, la leucemia miloide aguda y el sarcoma de Ewing. Los investigadores han demostrado que es posible producir modificaciones en los cromosomas de células humanas idénticas a las observadas en leucemias y otros tipos de cáncer. El trabajo ha sido publicado en Nature Communications. En el estudio se ha utilizado la tecnología puntera de 2013 denominada IRGIN, siglas en inglés de endonucleasas guiadas por ARN o CRISPR-Cas9. Los autores del trabajo concluyen afirmando que el empleo de esta tecnología permitirá además esclarecer cómo y por qué ocurre la traslocación cromosómica, lo que, sin duda, permitirá abordar nuevas terapias frente al cáncer. La ciencia lo vuelvo a dejar meridianamente claro. No existe relación alguna entre las vacunas y el autismo. Según publica la plataforma digital Materia, un equipo de investigadores de la Universidad de Sydney ha repasado más de un millar de trabajos científicos sobre el posible nexo entre la vacuna triple vírica y la aparición de trastornos del espectro autista. El equipo, liderado por Guy Eslich, analizó una decena de estudios, cinco de ellos sobre grandes poblaciones de niños. Todos estos estudios abarcaron casi 1,3 millones de niños en Reino Unido, Japón, Polonia, Dinamarca y Estados Unidos. De media, se siguieron a los distintos grupos durante más de ocho años tras la inmunización. El metaanálisis no proporcionó ninguna evidencia de relación entre las vacunas y el autismo y, por tanto, defiende que se continúe con los programas de inmunización de acuerdo con las directrices nacionales. Son conclusiones incontestables que las organizaciones médicas de todo el mundo ya conocían, pero que, definitivamente, desmontan el bulo en el que se apoyan los movimientos antivacunas. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la de Erasmus de Rotterdam, la adición exagerada al trabajo no se relaciona con un mejor rendimiento laboral. Según publica The Journal of Manageria Psychology sobre una muestra de 180 emprendedores españoles, esta adicción al trabajo empeora los resultados de la empresa. Puede producir conflictos en la relación familia-trabajo, problemas en las relaciones de pareja, empeorar la salud y el bienestar e incrementar los errores laborales. Al contrario de los denominados involucrados, un perfil de trabajador que no se obsesiona y separa el ámbito laboral del privado, los adictos al trabajo nunca están satisfechos con ningún resultado. No pueden dejar de pensar en el entorno laboral, incluso en su tiempo libre, dedican más horas de las bebidas a su negocio y no sienten emociones positivas con el trabajo hecho. Para los autores, la dependencia obsesiva al trabajo es tan dañina como la adicción al juego a las drogas o a Internet. Para Madrid Más Red y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.